Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy a casa, estaré llorado De verte soplenado, mi cara sepa'o Dejémonos todos y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso La vida de artista, vivir de canciones Tener ilusiones, que ropa de a mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Y de San Pedro, otra ciudad profe Desde mi guay hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar Y no sé en la televisión Y tú seré mi primer millón Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me junto para siempre en tu rodar Procura no mirarme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Y te aseguro que me junto en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un problema de que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura seducirme muy despacio Procura seducirme muy despacio Y te aseguro que me junto en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un problema de que tú y yo Podemos escapar Oye mujer Esa muñeca me gusta Impaquetándote Con mucho sabor Con Francis En vivo Procura mujer Que se acelere mi latido Te procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me junto en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré ¡Ja, ja, ja! Estas son gran mix de cumbias Con éxitos latinoamericanos Que suenan a nivel mundial Con el sabor de Francis Donde estés Hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy No me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy Todo ese grande amor No me dejes nunca No me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca anuncia No me dejes nunca Te lo pido por favor Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y regálenme una vueltecita, vueltecita, vueltecita Para todas las finas de corazón La tierra del Quetzal y hasta el sureste de México Como nunca, como nunca Tantas chapinas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las chapinas con su caminar que hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que las quiero yo Las chapinas con su caminar que hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó ¡Cumbiendo! 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 Complaciendo con los buenos temas de Francis Por supuesto Para que lo baile toda la gente linda De San Juan la Laguna, eso Gente de San Pedro también Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Que se sienta Estamos claros y ya Y no te voy a negar Que estamos claros y ya Y solo deja que yo te agarre baby Me suficien al cuello para calmar mi sed Y bueno tu cadera va a empezar como es No le vamos a bajar Me suficien al cuello para calmar mi sed Y no te voy a negar 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 Qué energías sentí Y desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya Y no te voy a negar Y estamos claros y ya Y solo dejo que yo te agarre, baby Y yo te doy el cuello para calmar mi ser Me guardo tu cadera, voy a pisar como esa No debo mover, calmar nunca, mamá Pa, 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 baila, placa, tam, placa, tam Como ya lo mueve, sin parar, sin parar Me ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte, y no te voy a negar Jamás Estamos en la silla Y no te voy a negar Estamos en la silla